La diferencia entre... Muchos viste cuando te dicen, che que lástima que no nos ganaron los ingleses. Estamos mal porque nos ganaron los ingleses. Exactamente. Porque los ingleses han sido lamentablemente desde Enrique VIII un imperio depredador. Y digo desde Enrique VIII porque a partir de ahí Inglaterra elige ser nuestra enemiga. Cuando habló nuestra habló de Argentina, de España, de todo ese mundo hispánico, de Guinea, en Ecuador.